bueno mi gente y estamos aquí echando gasolina sobre las 10 y 49 de la noche más o menos y vamos a probar las 37 vamos nocturnos como miraba que la vean un poquito chucky me lo ensucio pero es primero en curarse tenemos la mía para cositas nuevas queremos probar el winch queremos probar winch tenemos a chucky y al y es el que sacó la mongosa el y es el cuéntame de hacer dos semanas y yo voy a probar montamos jesio montamos goma 37 como el que pasa y hoy vamos para pañacuy si nos da tiempo vamos a rocha está cogida va a ser largo y la noche es larga chucky vamos a darle verdad hasta mañana para hacer la mañana recuerda que está con pg y quedan más que dos mandos quedan dos mandar la guagua mía bueno seguimos bien bueno llegamos a ñasco ya a lo que le llaman los chivos y estamos ya con las 37 y en el fango para los que no habían visto se la pueden enseñar ahorita mejor hicimos bumper la tram montamos winches jesio hicimos un par de cositas ahí llegó el y es el estamos más que tres hoy chucky con 36 el y es el con 33 y yo con 37 ya ustedes saben que este grupito no discriminamos aquí cogemos por la goma que sea pero para ver qué chisme llevan ahora al que le gusta estar viendo los videitos para llevar y traer saluditos mi pana bueno gente y miren eso empezando nada más empezando las primeras dos furnitas está pero para que lleva lloviendo desde las 2 a la tarde sin parar hasta casi ahora que somos como las 11 de la noche o las 11 y pico vamos a ver vamos a ver esto se ve bueno yo se dijo graba yo estoy yo estoy aquí en esa bebera yo estoy yo estoy aquí entretenido además déjame andarle aquí un cruzote de arriba bien cojonado sabe que este video va a durar 10 horas con tres guaguas sí y luego continuo a probarlo y vamos gente aquí vamos desde adentro ya mismo salimos afuera a grabarle a la verdad al fin de la vuelta te veo mucho y ahí fango en el cristal una guagua barata no tiene agüita lo puede a ver si he hecho que no va a pasar no no ah 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 por aquí se ve que no se mete nadie vamos a ver si los muchos sepanos van a llegar a vallos vamos a ver vamos a ver bueno es aquí el primer quedado de la noche el primer quedado empezando estoy empezando vamos a ver dale dale que está saliendo otra otra suba la bambu la bambu dale 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 la bambu la bambu y aquí tenemos a elli elli el payaso el payaso dime unas palabras de esa payasada la bambu 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 la gana completa completa ¡Viva! 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 ¿Sale usado ahí? No, no la toques No, no la toques Dale No, 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 no No, 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 no ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! 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 probadita en la cheroca bien enfangadita el fango está hoy bien bien bueno quita la de chucky que no está probando nada hoy ya probó la transmisión y él y probando su cojea de tiempo nueva así cara mira cómo quedaron nuevo eso está heavy botón foco botón foco o la pintura pero parte de parte de estamos ready ahora vamos a llenar el cachajito de los wipes para tener limpieza de cual será que eso tiene o mira son modelas mira pero ahora vamos a ver si los muchachos se animan son como que ahora son son como la una como la una clase fondo de pantalla son la una y veinte vamos a ver si los muchachos se animan a la segunda juta pero yo creo que no son tan bravos que tú piensas que hoy ya ya están hablando pero no vamos el caso segunda juta segunda ruta 8 8 bueno mi gente salimos de años como dialogar y de camino les explico van y miraban y miraban y ahí van y bala para g de la futura esposa de eliezer lo tienen como los pejos como los pejos lo que necesitamos bebidas bebidas sodas porque no podemos lo que pasa que no podemos decirla mucho porque van y le envía los vídeos a otra gente no esto no es eso chacho pero el motor o el motor o el motor sin hacer mucho juego que hay vecinos y que respetan a quien dice que eso tiene bomba de agua mira quien dice eso no tiene nada solo no se confunda en este hallador y este es de los guay pero no se confundan en este hallador y este es de los guay por si acaso porque después la gente empieza a decir que esa montero se calienta y ese es bueno vamos a ver que los muchachos ahora a ver si se animan vamos a ver si yo mira las esposas de ustedes los dejan las esposas de ustedes los dejan coger pajocha hasta ahora estamos bien entonces vamos pajocha llamando el mensaje llamando mensaje temprano amaneciendo la 1 y 20 chucky mi gente para los que le gusta ver a chucky chucky no no se duerme a las 10 de la noche a las 9 8 por ahí 10 de la noche es amanecido para él pero miren los ojos miren los ojos la lámpara y antonio es el de la grabación hoy y ahora sí ahora sí era coca cola para que son las mini bueno mucho miren la rock light como bregan tanto que me ha criticado los muchachos ahora quieren una de ellos bueno vamos para allá bueno muchachos y van y pajocha pero hubieron problemas miren con el batman con el batman ya tuvieron problemas con el batman rompió una unión porque él no con puñones más que todos los domingos con pedo aquí tenemos la criticada la de las lucecitas tengo dos ejes nueva jean chrome moldy en el baúl de 3.000 pesos así que a la hoja de dormirse las 3 de la mañana ahí está aquí on me vamos a poner vamos a poner los grabadores los grabadores de la página con negocio los dos los vamos a poner grabadores mañana no quieren coger y va a comprar un día se ha hecho mañana y sólo a 3 de la mañana y se cree que es un chiste mira ahí está el y es el que cogió con las gomas 33 mondas y agua está media espataja pero mira pero tengo aguanta tapeta o qué miren eso está aspeta está aspeta el y cuéntame qué te puedo decir que cogí con una 37 y una 36 con las 33 me jalaron tres veces cuántas 3 contactos de detrás para adelante o frente para atrás 1 2 y 3 ok bueno bueno mi gente hasta aquí el vídeo ahí está antonio la guaguita del este está aquí el vídeo no podemos ir para jocha pero para la próxima sea las cosas pasan por algo no olviden suscribirse y el canal citó y dale like si te gustó ya el y prendió tapura está loco irse nos veo mientras de la próxima te gustó ya el vídeo Gracias por ver el video.